Se viene el chip, gente. Se viene... Hay alguien que me está intentando, como os digo, seducir. Está intentando robarle. Está intentando ser la Yeri. Es que es eso. Está... Quiere ser Yeri. Se viene. Estoy enamorada. Eran... Era un... Era un domingo en la tarde. Estaba en los coches de choque. No, mentira. Era un jueves en la noche. Estaba en la cama. Yo estaba en TikTok. Y me empezaron a llegar notificaciones de... Cry, cry, cry. Yo así de... ¿Qué está pasando, no? ¿No? ¿Hay que donarle un riñón a alguien? ¿Qué está pasando? Aquí. Toma, tengan. Pero no. No era eso. Me estabais etiquetando aquí. En este vídeo. Y dije... ¿Qué está pasando, no? Hermanas. Tengo que contar algo que llevo guardado demasiado tiempo. Y es que... Estoy enamorada... De alguien. Y no es ni más ni menos que Cry. Desde que lo vi con el chip... ¿Ha pronunciado bien mi nombre? ¿Ha pronunciado bien mi nombre? Al menos... Si, pero con Yeri Mua... Supe que lo... Que no es ni más ni menos que Cry. A ver... Desde que lo vi con el chip... Cry. Con Yeri Mua... Supe que lo amaba. Os hay que... Os hay que respetar, ¿no? Ok. Hay que respetar. No puedes ser gata, ¿eh? Rompiogares. Evita. Con todo respeto. Me caes muy bien, pero no puedes ser gata rompiogares. Claro. Mensaje para Cry. Miedo. Mensaje para Cry. Cuando te vi, me enamoré de ti. Era un secreto. Te veo y me desconcierto. ¿A que me ha hecho un poema? Con tus ojos tan hermosos. Verdes como el mar. Verdes como el mar. Para empezar, Evita, no sé qué mar has visto o en qué mar has estado, pero eso no era un mar. Creo que era un desecho de contaminación. Si estaba verde, ¿ok? Creo que era un desecho de residuos tóxicos. No te vayas a bañar ahí. Cuidado. Y aparte son azules mis ojos. Mar, en su inmensidad. Cry, ¿me das caso? No. O sea, sí, te hago caso, pero respeta. Respeta el flow, mamalón. Mis respuestas desde que veo los Get Ready With Me de Jerry Moa es que le está intentando robar la personalidad a la Jerry. Le está absorbiendo por completo, estudiando los movimientos de la Jerry y como robando así para, no sé, está como que intentando clonarla. Eh, te pareces a Bella. La de la bella y la bestia, pero ¿quién soy? ¿La bella o la bestia? ¿Qué? Soy la bella, pero una bestia en la cama. Traca. No sé. Bueno. ¿Cómo la veis? No sabría decir, ¿no? No sabría diferenciar, la verdad. ¿Qué es esto? ¿Quién es quién? Dios mío, es igual. Ah, espérate, otro mensaje para Cry. Pensaba que me había librado, gente. Mensaje para Cry. Como ahora hay el Cry Moa, nadie se esperaba que a mí también me gustara Cry. No, ni yo, la verdad. Ni yo, ni nadie. Pero, suenaría muy bien, Cry Vita. Fíjate, no. Suena como marca de leche, ¿no? Desnatada, aparte. Suena como a marca de leche deslactosada. Un poco, ¿no? Cry Vita. Cry Vita Light. Cuida tu figura. Sí, ¿verdad? Suena como marca de yogur deslactosado de esos que te ayudan a cagar. ¿Sabes? De esos que son para el estreñimiento. Cry Vita. Con mucha fibra. Para que puedas cagar a gusto. No sé, la verdad. No me suena tan bien, ¿eh? Sinceramente. No me está sonando tan bien. ¿Qué? Cry y Evita. ¿Haríamos buena pareja? Que no creo, porque, bueno, creo que tienes edad como para ser mi mamá. Creo que mi mamá es de tu edad más o menos. Y luego, aparte, pues, sí, ¿no? ¿Qué me digas que no? ¿Qué ha dicho? Buena pareja. ¿Qué me digas que no? No me digas que no. O negativo, entonces. A ver. Formas de decir que no. De ninguna manera, de ningún modo, ni pensar lo que va en absoluto cuando las ranas críen pelo, nanay, ni de broma, ni de coña, ni lo sueltes, ni en un millón de años, ni hablar, ni por asomo, de eso nada monada, ni a tiros. Jamás. Jamás de los jamases. No, este es muy feo, sigue soñando, no me gusta. Cuando las ranas críen pelos, es bueno. Cuando vuelva de la India. Ah, pero no he dicho que no. No he dicho que no. ¿Ah? ¿Ah? Sí. Ha vuelto. Cry Vita. Después de mi vídeo confesándole mi amor a Cry y ver que me respondió. ¿Ok? ¿Ok? Cry reacciona a Evita. Chicos, no me lo puedo creer. Cry ha reaccionado mi vídeo. Y ha pasado lo inevitable. El nuevo shippeo. Cry evita. Cry. Más bien, Cry te evita. No, no, no sé. No sé. O sea, el nuevo... O sea, esto del... No sé de dónde lo ha sacado. No sé de dónde ha sacado el nuevo shippeo. Creo que nadie, literal, nadie. Creo que es la única. Pero sí se está esforzando mucho en que pegue el chip. Yo, la verdad, no es por desanimarla. La verdad, no estoy participando. Con todo respeto. Y yo creo que ningún chip, o sea, puede, ¿sabes? O sea, ahora mismo no, no, no se puede. Cry moa hasta la muerte. Ay, y Evita. Una marca maravillosa. Cry. Sí. Una marca maravillosa de yogures para... Con fibra para poder cagar, ¿no? Cry Vita. Cry Vita. Cuida tu línea. I love you. ¿Inflamación estomacal? ¿Tienes intestino irritable? Cry Vita. Con mucha avena y fibra podrás cagar perfectamente. Ay. Mensaje para Cry. Sorpréndeme. TikTok nos unió y así nos conocemos. TikTok nos unió. ¿De qué habla? ¿Y así nos conocimos de qué? Yo la conozco desde hace como tres años. De cuando hacía lo mismo, pero con el Rubius. El shippeo Cry Vita es el mejor. Lo siento. Ninguno supera a Cry Moa. Nadie podría decir que un amor así podría surgir gracias a TikTok. ¿Qué? ¿Qué? A ver, aquí está reaccionando que... Como os digo, seducir. Está intentando robarle. Está intentando ser la Jerry. Intentándolo sin éxito alguno, obviamente. ¿Qué es eso? Está ahí. Quiere ser Jerry. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué miedo me está dando? Dios mío. ¡Para atrás! Preparen la brujería a escudo protector, gente. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Ay, no. Estoy enamorado. Manas, tengo que contar algo que llevo guardado demasiado tiempo. Y es que estoy enamorado. La Jerry dijo que se la iba a amadrear. Que me proteja, gente, porque yo no... Me da miedo. Me ha dado miedo. Y no es ni más ni menos que Cry. Desde que lo vi con el shippeo. ¿Ha pronunciado bien mi nombre? Eso sí, hay que dárselo, ¿eh? Ha pronunciado bien mi nombre. Al menos... El shippeo con Jerry Mua supe que no es ni más ni menos que Cry. Desde que lo vi con el shippeo... Cry. ...con Jerry Mua supe... Ok. No dice nada tampoco. ...contrar algo que llevo guardado demasiado tiempo. Y es que estoy enamorada. Creo que no dice nada. ¿Me caes? ¿Por qué se graba tan... ¿Por qué se graba tan cerca? Así comenzó el crybita. Es que nunca comenzó. ¿Sabes? Mana nunca comenzó nada. ¿En dónde comenzó? Está en su mundo, ¿eh? Está en su multiverso. ¿Qué está pasando? ¿Qué hace? Ni se sabe la letra. Nada más quería reaccionar a esto también para el vídeo. De que ayer grabamos como una parte para tener pa' vídeo. Ya no voy a reaccionar más de esta señora también porque... Eh... Pues... Vi un poco su historia. La verdad, espero que nadie le tire hate. Ni la insulte. Ni nada por el estilo. Porque es una señora muy inocente. Es muy... Es muy inocente. Es muy... ¿Sabes? Entonces... Pues eso. Ya está. Me ha dado mucha risa. Te mando un abrazo. Evita. Lo siento. Pero... Crybita no va a ser posible. Estoy con Crymois. ¿Vale? Respeto. Yo soy fiel. Hasta en los shipps ficticios. Entonces... Pero mucha suerte con el siguiente. Que te vaya muy bien.